Empezamos haciendo veredas, después se terminó eso, seguimos limpiando nuestro barrio. Bueno, y después yo quedé cuenta cero con otra compañera y nos mandaron acá, no lo conocía yo. Entonces nos reunimos a la tarde, hicimos una reunión en la casa de mi prima, porque yo y ella como prima, en la casa de mi prima reunimos a todas las compañeras y le dijimos todo lo que nos habían dicho. Así que ese mismo día, al otro día, todas se vinieron a anotarse para trabajar acá. Sabemos los problemas de nuestras compañeras, entonces queríamos estar todas juntas. Nos dijo, si veníamos todas juntas, nos ponía todas juntas en un mismo lugar de trabajo para que nos cuidemos entre todas. Yo soy asmática y a veces me iba re mal en el trabajo y ella me decía, Carmen, no hagas nada, me cuidaban todo. Entonces, eso fue lindo con nosotros. Pero a pesar de todo, el cambio fue muy bueno. Me encanta el trabajo porque nunca lo había hecho. El aprender cosas nuevas todos los días, buenísimo. Y desde que trabajé, yo soy jefa de la casa, porque mi marido falleció, tengo mis dos hijas conmigo. Y empecé a comprar cosas para la casa, hasta heladera compré en casa. Entonces, por eso estoy muy contenta. Y bueno, me sentí como si fuera entre mi familia y acá también, en Polo Productivo, obvio. Ella también es sola, no tiene marido y tiene hijos y también es jefa de la casa. Pero bueno, gracias a Dios, luchamos, luchamos con nuestra vida, con nuestra salud, nuestra casa, nuestra casita humilde. Y seguir más adelante, es eso. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa en privado, como todos los viernes. Aquí estamos en víspera de la Navidad, así que vamos a estar hablando con Marcelo Laiciaga, que es bombero voluntario, rescatista. Vamos a hablar de la prevención, de la bebida, de la gente que vive que no tiene que manejar y, por supuesto, de la pirotecnia. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan. ¡Gracias! 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 Muchas veces, en muchos lugares nos ha tocado ver chicos que se juntaban cinco para sentarse en una silla. Entonces eso es lo que queremos nosotros cubrir, esas necesidades. Eso sería muy importante. Tiene que ver muchísimo en el aprendizaje, el bienestar. No contamos con solamente uno, sino contamos con los demás compañeros, que todos estamos trabajando y sirviendo, ¿no es cierto?, a la utilidad de los colegios. Es muy importante trabajar en forma articulada. Entre compañeros ya venimos a ser realmente como si fuéramos una familia. La finalidad de todo esto, de todo este conjunto de personas, fue para los niños y por los niños. Esto quiere decir que la mirada del Intendente va más allá de las necesidades municipales. Agradezco al municipio de haberme dado trabajo, quizá en el momento que más necesitaba yo. Pueden decir que ya tenemos una edad avanzada, pero nosotros nos sentimos útiles en poder servir. Un especial agradecimiento para todas aquellas personas o grupos que intervienen en la reparación del mobiliario. Mientras se pueda trabajar, uno siente la comodidad y la tranquilidad. Y para nosotros es una alegría para el corazón. Música 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 Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa en privado. Como les dije en el bloque anterior, estamos acá con Marcelo Leiciaga, rescatista, bombero. Bueno, muchas cosas que nos vas a estar contando. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, gracias por haberme invitado. No, por favor. Me parece que en estas fiestas, o próximas a las fiestas, había que hablar un poquito sobre lo que vos hacés mucho, ¿no? Hay muchos temas para tocar. Bueno, el tema de la emergencia es muy amplio. Pero, bueno, con el tema de las fiestas, el tema, digamos, preponderante es de la pirotecnia, ¿no? Claro. Por la prevención, por el uso, el tema inclusive, el tema de los animales también, que por ahí... ¿Qué decís de los animales? ¿Es bueno que le den una pastilla, que los duerman? Mirá, esto, dicho por las personas que se encargan, los veterinarios, se les puede dar dos o tres gotitas a los perros. Lo ideal es que, bueno, que el perro o el animal debe estar en un lugar que te arresguardo de los ruidos. Lo que pasa es que, no, digamos, no soy idóneo en la materia de veterinarios, pero el sistema auditivo del perro es mucho más delgado que el de una persona. Porque a veces dicen que tomando las pastillas el perro se queda inmóvil, pero igual... No, siente, siente. Siente. Sí, el tema de la prevención de la pirotecnia por los animales es justamente porque sucede que después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pobres animalitos salen disparados, se pierden... Sí, se pierden, claro. Y bueno, uno que tiene una mascota por ahí, que forma parte de una familia, debemos tener esos cuidados como para... Bueno, es difícil a veces tocar el tema de la pirotecnia porque hay pirotecnia autorizada, hay un montón de cosas en lo que es la faz comercial de... Uno puede decirle, bueno, que los chicos no se arrimen, que eso lo manejen los papás... Lo que pasa es que, bueno, digamos que es imposible no vender pirotecnia, hay gente que, como todo, parte de su trabajo y se vende. El tema, bueno, que tenemos que tener ciertos cuidados para manipular pirotecnia. ¿Ha bajado, no, el nivel de accidentes estos últimos años? Sí, 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 históricamente, bueno, digamos que de los 90 a los 2000 eran índices muy altos, muy altos porque, bueno, porque había pirotecnia que no llevaba al control. Es decir, cualquiera en el fondo de su casa que sepa armaba un cohete, ¿no? Hoy por hoy hay muchos registros, ese tipo de cosas, aparte tienen que estar certificados por RENAR o por, bueno, fabricaciones militares. Por eso dicen, por televisión o hay propagandas que, bueno, que estén certificados, autorizados, que no compren, bueno. Sí, sí, inclusive por eso, igualmente, digamos, la manipulación de pirotecnia siempre es por un adulto, no se debe vender pirotecnia a menores, porque, bueno, causan accidentes, es decir, que por ahí explote un... ¿Causan que pueden perder un ojo? No, sí, le pierden un miembro, una mano, quemaduras, las quemaduras por pólvora son quemaduras de tercer grado, son fuertes, son dolorosas, son lesiones que... Todas las quemaduras... Que son terribles, entonces los procesos para curarse son largos, es como toda quemadura en el cuerpo, bueno, se hace un traumatismo en la piel. Es decir, creo que toda la gente tendría que ir un día al hospital del quemado y ver para decir... Sí, o a Santa Lucía... O a Santa Lucía, que pierdan la vista, para ver... Sí, por eso nosotros como bomberos, como gente que por ahí manejamos la emergencia, son días complicados... Y ahora sos bombero, estás trabajando... Sí, soy bombero, soy bombero voluntario. Actualmente soy bombero voluntario en José de Paz, yo vengo de Córdoba, es decir, soy de Buenos Aires, me fui en el año 95, 96 a Córdoba, fui jefe de bomberos en un pueblo de Saldán, en Córdoba, y hace dos años que volví de Córdoba por cuestiones laborales, trabajo en una autopista, en emergencia vial, y bueno, y la gente de José de Paz, que era un cuartel que era destacamento de San Miguel, entonces yo comencé mi carrera de bombero... ¿Vos comenzaste acá en San Miguel? En San Miguel, comenzé en San Miguel, bueno, y me abrieron las puertas de la institución para que pueda continuar, ya casi 20 años de bombero, así que... ¿Cómo es esa vocación, no? Porque yo hay que ser bombero, ¿no? Y a veces... Yo los admiro, porque realmente, no porque estés acá, pero pasa un accidente, alguien se descompone, lo primero que hacemos es llamar a los bomberos, y llegan primeros que nadie, entonces eso para mí es maravilloso. Mirá, Graciela, el sistema de emergencia de este país, siempre el bombero va a llegar, es decir, el bombero, digo, como institución, como servidor público, ¿no? Siempre va a llegar primero, ¿por qué? Porque el sistema está así. Suponte, digamos, en la fase de la emergencia, los llamados que entran por teléfono a un cuartel de bomberos, generalmente avisa a la policía o a la misma gente, y hay una guardia con un cuartelero, que es la persona que se encarga de receptar los llamados, y una dotación de guardia para salir a cualquier servicio. La vocación es muy fuerte, yo a veces, yo tengo muchos años de bombero, vengo de una familia de bomberos, mi papá fue bombero, mis primos son bomberos, calcula que mis hijos eran bomberos. Entonces es una vocación... ¿Vos querés que sean? Yo digo que ellos elijan lo que quieran, yo tengo dos nenas y un varón, el varón seguro, la nena... Hay mujeres bomberas, tenemos personas femeninas. Te decía que el tema de la vocación es, a veces, es un poco difícil de explicar, porque es una vocación, es como aquel que hace una actividad religiosa, como aquellas personas que hacen alguna actividad voluntaria por vocación. Bueno, pero el bombero va al peor momento de un accidente de tren, de vehículos, de lo que sea, no sé, de hospitales, de derrumbes... Por supuesto que uno se prepara para esto, ¿no? Es decir, uno cuando toma la iniciativa de formar un grupo de bomberos, de estar en un cuartel de bomberos, estudia, se capacita, esto es una capacitación constante. Es decir, acá, todo lo que salió el año pasado es viejo para este año, con lo cual uno se prepara psíquicamente y profesionalmente para ser bombero, haciendo cursos, todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes, como bomberos, hacen cursos, por ejemplo, si llega un accidente, hay un infartado, puede ayudar? Sí, sí, nosotros, dentro de la tarea de bomberos, que es muy amplia, bajamos un gatito, como sale en las películas, de arriba un árbol o un loro, que no ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, sí, no ha pasado. O por ahí eventos sociales, también de prevención. Y también, bueno, lo que se llama la emergencia pura, que sí, lo que es la gente que tiene accidentes, o accidentes en vía pública, de todo lo que vos te imagines, si hay un cuartel de bomberos cerca, en cualquier jurisdicción, se llama el bombero para que es una persona capacitada para eso. Claro, yo siempre digo que la gente agradece siempre a los bomberos en un accidente, porque son los primeros que llegan y pueden llevar a esa gente al hospital, ¿no? No, nosotros contamos con un servicio de emergencia, en nuestro partido, como en todos los partidos donde hay bomberos voluntarios, San Miguel, José de Paz, Urlingam, todo lo que está cerca, que el 107, que forma parte del sistema de emergencias, tiene sus ambulancias, y bueno, nosotros, el que va a cargo, evalúa la situación, generalmente somos acompañados por una ambulancia o un servicio, al arribo, mismo que la policía, y bueno, ahí el que está a cargo, evalúa que generalmente hay traslado, porque siempre, digamos, que forma preventiva, tiene que haber un traslado, ¿no? Claro, claro. Es decir, a veces, uno cuando lleva mucho tiempo de abrazar esta profesión, como así decimos, por supuesto que hay cosas muy bonitas y cosas ingratas, ¿no? Porque digamos que dentro de la emergencia uno también cuenta con riesgo de vida y todos tenemos nuestras familias, nuestro trabajo aparte. Porque si tu hijo te gustaría, a eso apuntaba, digo, porque tienen riesgos, suelen cambiar mucho. Sí, tenemos riesgos como cualquier persona que sea cualquier trabajo. Es decir, con la diferencia de acá, a veces, lamentablemente, mismo la sociedad a veces no está preparada culturalmente para la emergencia. Claro. Es decir, nosotros siempre decimos cuando damos cursos de capacitación, es más, de hecho, damos a los colegios, a instituciones, que cuando escucha una sirena, por favor, se abran. Claro. Porque un bombero que va con sirena es porque va una emergencia. Claro. Yo digo, a veces voy yo manejando, ¿no? Y veo que la sirena toca, 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 toca. Y la gente sigue, digo, ¿cómo no se puede apartar? Por supuesto que esto lleva a una cultura, una cultura de la emergencia que en este país, desde el año 99 a la fecha, es como que ha crecido en eso por diferentes agencias que ha hecho el gobierno, que es verdad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o mismo los partidos. Pero bueno, también compete mucho a nuestra actividad de capacitación hacia la sociedad. Claro. Es decir, por ahí se abren cursos abiertos o charlas preventivas para la gente, por lo menos para que se instruya cómo es la función de una persona de que hace determinada tarea de emergencias. Es decir, la gente debe saber cómo funciona un sistema de emergencias de bomberos, por ejemplo. No digo bomberos porque el bombero está para todo, como dijiste vos. Cuando entra una llamada, qué es lo que debemos hacer, por qué vamos con sirena, por qué vamos vestidos como vamos vestidos, por qué llevamos un casco. Son también lo que hablamos recién, el tema de la pirotecnia. Es decir, son todas fases preventivas por las dudas. Por las dudas, ¿no? Porque no sabés con qué te vas a encontrar. Si es un incendio en una casa, donde hay gente dentro de la casa que tienen que entrar, rescatarlos. Nos ha pasado, Graciela, que por ahí estamos de guardia. Mismo ayer, estaba en una guardia, son el teléfono, incendio de casa. Y si llegás, el mismo vecino te dice, mirá, hay gente adentro. Entonces vos vas preparado para un incendio de casa sin gente adentro. Y ya es como que sobre la marcha tenés que saber lo que tenés que hacer. Claro. Correcto. Entonces, a veces... Tienen equipos que son preparados para poder entrar. Sí, sí, tenemos equipos de protección personal, equipos respiratorios, la mayoría de los cuarteles de bomberos. ¿Y también salen ustedes quemados, lastimados? Por supuesto. Yo en el año... 2000... 2007 tuve un accidente, yo vivía en Córdoba, era jefe de bomberos en Córdoba. La zona nuestra de trabajo era zona de sierras, de montaña. Y bueno, tuve un accidente arriba de la montaña, tuve tres días internado por un incendio forestal de montaña. Y me di cuenta que estaba en el hospital cuando me desperté, porque en realidad... No perdiste el conocimiento. Sí, sí. Pero bueno, son... Por eso, a veces, es una frase hecha, gajes del oficio. Sí, todas las tareas que hacemos llevan a sufrir. Sí, bueno, pero ustedes tienen, creo que llevan la mayor parte de riesgo, ¿no? Como, bueno, yo vi este año en Rosario el accidente del derrumbe. La explosión. Sí, la explosión. La explosión, ¿no? Bueno, ahí participaron bomberos de todo el país. Claro, los bomberos ahí estaban. Sí, el tema... Yo creo que uno cuando entra a un cuartel de bomberos sabe a lo que se expone, ¿no? Por supuesto que siempre decimos... Porque la referencia de un chiquito de un colegio quiere ser, bombero o policía. Sí, sí, tal vez. Sucede, ¿eh? Sí, siempre. Entonces siempre tratamos de nuestro lugar, de humilde lugar, porque tampoco somos superhéroes, ni mucho menos, sino... Son, son un poco superhéroes. Instruir, decir, bueno, los chiquitos, bueno, tengan cuidado el ser bombero, lleva su estudio, su capacitación, porque a veces... La institución de bomberos voluntaria tiene más de 100 años. Claro. Se fundó el 2 de junio del año 1800, así que imaginate que tiene su historia. Entonces... ¿Qué te parece? Las generaciones que han pasado de bomberos siempre, digamos, la premisa fue la misma. Instruir, capacitar, enseñar a la sociedad, porque en realidad las cosas no ocurren cuando no suceden. Entonces, el tema sería una faz preventiva, ¿no? Y instruir a la sociedad. Los chicos... ¿En las escuelas se instruye? ¿O van ustedes? No, sí se instruye, se dan charlas de capacitación, temas de evacuación, después de lo doloroso que fue Cromañón, lo que pasó en Paraguay, no sé si vos recordás el shopping de Paraguay. Sí, tal cual, que se rompió. Después, eso fue como un antes y un después de las cosas. Si bien, en nuestro país había legislación vigente de lo que es la parte de lo que es prevención y evacuación y... Sí, pero no se... No, no estaba... Es como que nunca pasó nada. No estaba concientizada, no estaba en los lugares adecuados para tanta gente. en función de eso, después de lo Cromañón, hubo, digamos, un antes y un después y es como que se trabaja un poco más fuerte en lo que es la tarea de evacuación de colegios, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, heridas, porque por ahí... No, un chico se cae en un pozo, ¿viste? Hay un montón de cosas. Electricidad, electricidad. Entonces, es una tarea bastante ardua, no más allá, digamos, de la emergencia pura. Es una tarea difícil. Sí, es difícil. Pero bueno, nos vamos a hacer un corte y después me vas a contar las experiencias en Córdoba. Perfecto. Nos vamos a dar pausa y seguida estamos de vuelta. No se vayan. empezamos a construir tarimbas y ahora estamos haciendo bancos para la iglesia. Usando toda la madera que había acá. Madera que tiene muchos años. Sí. Por eso la quieren usar para los banquitos para la iglesia para que quede mejor, ¿no? Esta madera ya tiene sus años. Ha sufrido mucho esta madera. Y hoy en día yo la veo acá, donde estoy sentado, se recesitó la madera. Volvió. Volvió a la vida. Y lo que se siente hoy el ver todos los trabajos terminados y todas las cosas que he cambiado es una alegría inmenza. Es un gusto y te da placer para poder continuar y seguir trabajando todos los días. Yo sí, estoy contento. Hago mi trabajo, lo que me gusta. Me siento bien, tranquilo. Es como en mi casa. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente Y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad Y puso en funcionamiento un polideportivo Un municipio que soñó, soñó, soñó Y juntos lo hicimos realidad Más Malvinas, más Argentina Malvinas, el municipio Gobierno de Jesús Cariglino Más Malvinas, el municipio Estamos aquí en privado hablando con Marcelo La verdad un encanto Y vamos a hablar de tus experiencias en Córdoba Porque esas son fuertes Contanos algo En realidad por qué fuiste Bueno nosotros, papá ¿Cómo rescatista fuiste ahí? Sí, yo en el año 96 En el caso de Cruz Roja Junto con mi papá Bueno, mi papá en esa época trabajaba en una empresa multinacional Tenía dos destinos de traslado El uno era Mar del Plata, el otro era Córdoba Entonces bueno, decidimos, papá decidió En ese momento irnos a Córdoba Fuimos a vivir a Córdoba capital Al ser Las Rosas Ah, qué lindo Es un barrio muy lindo Que vivimos en Muna Jimena Un barrio muy, muy, muy tradicional de Córdoba Y bueno, después compramos vivienda en Saldán Que fue nuestro último destino Vivimos desde el año 96 hasta... Mi familia sigue en Córdoba Ah, sigue en Córdoba Ahí yo ya era bombero ¿Dónde está Saldán? Perdóname Saldán queda ubicada más o menos cerca de Río Ceballos Ah, sí, sí Digamos, está en la Sierra Chica En la Sierra Chica En el aeropuerto Córdoba Está justo al lado del aeropuerto Córdoba Entre Villa Allende y La Calera Sí Es un pueblo muy chico Que ahora es ciudad Porque ya reúne los 10.000 habitantes Menos mal Pero bueno, en Saldán, por ejemplo No hay correo No hay bancos No No Hay muy poco asfalto Y bueno, fuimos a vivir ahí Una vida totalmente distinta A lo que era acá Nosotros vivíamos en Bellavista Aquí Así que bueno Ahí había un cuartel de bomberos Que hacía un año que se había fundado En el año 95 Yo ingreso ahí Yo era bombero de San Miguel Pido el pase a bomberos de Saldán Córdoba Y ahí hice carrera Es decir, me capacité Y bueno, llegué a ser jefe de mi cuartel Por 6, 7 años Y la realidad, digamos que En el interior El ser bombero es como ser un ser top Por así decirlo Sí, tal cual Si bien el esfuerzo es mucho más que acá Porque el recurso económico Porque en el lugar donde nosotros vivíamos No hay industrias Como para poder pedir colaboración Para los bomberos Pero es un trabajo muy de pulmón Muy de Bueno, vamos a agarrar la pala Y vamos a hacer la pared O vamos a vender pan casero Para juntar dinero Para comprar ropa, por ejemplo Son instituciones que funcionan A ese nivel ¿Y los municipios no ayudan a los bomberos? Poco Ah, poco Sí, porque digamos que Como te dije recién Por ahí el recurso económico De los municipios de un pueblo Digamos El ingreso mensual No es como el ingreso de Un municipio como San Miguel Por ejemplo No por el mismo Por la cantidad de habitantes Sí, sí, sí Si bien hay impuestos todos Pero digamos que no Sí, sí, sí Es poca la gente Es poca Entonces Formar parte de un cuartel de bomberos Del interior Lleva su Es mucho esfuerzo Es mucho, mucho esfuerzo A mí Se me simplifican un poco las cosas Porque como yo venía de acá De Buenos Aires Y tenía muchos contactos En San Miguel En José de Paz En Mar del Plata Entonces Muchas de las cosas que Saldán El cuartel tiene Fueron cosas donadas Por ejemplo San Miguel colaboró Son padrinos Ah, mirá San Miguel Son padrinos de la institución De Córdoba Entonces bueno Uno va consiguiendo Che, por favor Doname, ayudame Entonces Pero bueno Eso es lo que es la institución Son cuerpos chicos De digamos De no mucha gente Porque También al no haber Digamos Una actividad laboral fuerte Claro Tenemos muchos chicos De colegio Entonces Terminan el colegio Van a la facu Y se van Acordo a Capital Claro Ya desaparecen del pueblo Claro Hay mucho recambio de gente Claro Y bueno Y la estadía El trabajo Es un trabajo muy fuerte Con la parte forestal De medio ambiente Se trabaja mucho En medio ambiente Ah, ¿y qué hacen? Y por ejemplo Ya se cuida mucho El tema del agua Porque como es un recurso No renovable Y los ríos A veces Tienen, carecen de agua Entonces El tema del verde De los árboles De las plantas De la fauna De la flora Por el tema Sí, recién me contabas Que los peores incendios Se provocan No sé En invierno En invierno Claro, no, no Se provocan en invierno Justamente por la sequía En Córdoba Particularmente De marzo a diciembre Llueve De diciembre Digamos Hasta marzo No llueve Entonces Se crea un ambiente Riesgoso Para el incendio forestal Digamos que La temperatura Son excesivas Hay poca humedad Hay mucho viento norte Claro Entonces Y el 90% De los incendios forestales Son a propósito Eso te iba a decir Sí ¿No? Porque No se prende Un sol No, no Está comprobado Inclusive Hay una ley provincial No sé 100 grados No sé Para que se prenda Algo fuerte No, no Es toda una cuestión política Calculo Gente mala No, gente mala Gente mala No tiene nada que hacer Y bueno Y prende fuego En lugares que No debería prender Y ahí se origina La cantidad De cientos forestales ¿Cómo apagan eso? Mirá Con avionetas ¿Cómo? Bueno La provincia de Córdoba Tiene un plan Del año 95 Que es plan provincial De manejo del fuego Que surge del plan nacional De manejo del fuego Que está en Bariloche La provincia de Córdoba En ese aspecto Está muy adelantada En lo que es En materia de incendios forestales Porque el 90% De los servicios En la provincia Son forestales Con lo cual En los ingresos Mensuales De impuestos Se le saca Al contribuyente Una cierta cantidad De dinero Para que eso va A un fondo Para equipar a los bomberos Que eso funciona así Y está muy bien Aceitado el tema Está muy bien aceitado Digamos que el recurso Es helicóptero La provincia de Córdoba A través del subsidio Mensual Le compra A los cuarteles Autobombas Y cisternas Cisternas de agua De autobombas Para que uno Tenga su recurso Y digamos que El trabajo fuerte Es el caminar ¿Ah, sí? Y si la montaña Sube caminando No hay manera De subirla con autobombas No ¿Y cómo haces caminando? Senderos ¿Y más con la manguera? Mochilas de mochilas Parezco su zona Que merezco Con la manguera No, mochilas de agua Mochilas de agua Que son 20 kilos de agua ¿20 kilos? 20 kilos de agua Bueno, con el lomo Que tenemos 20 kilos de agua Bueno, y el recurso es Ya te digo Es un ataque Directo o indirecto A través del fuego Digamos Directamente al fuego Indirectamente Se trabaja haciendo brecha Abriendo Picando Digamos Abriendo brecha Se llama Sí, sí Con el camino Claro Fuertafuego Todo caminando ¿Qué va? Y bueno Pero sí que tenés que un amor Por eso digo Que el tema del voluntario Es Claro Y ahí estamos cuidando El medio ambiente Si en realidad Lo que se cuida ahí es Bueno, la futura ¿Cuidamos nosotros Los argentinos El medio ambiente? Y es difícil De corazón Decímelo Si es verdad Y hay gente Que sí Hay gente que no Yo veo que acá Se desperdicia tanta agua Bueno, el agua Es un recurso no renovable Es decir, nosotros en Córdoba Lo último que usaba Era el agua Yo me levanto A la tarde a la mañana Viste, te ponés a regar Ahora llegás Te ponés a regar otra vez Vos veías a ver Los canteros Bueno, que el agua sale Se ducha en dos, tres veces Sí, lamentablemente No hay una cultura De cuidar el agua Porque el agua Ya te dije Es un recurso no renovable ¿Qué hacemos? En Córdoba, por ejemplo Digamos que El 100% del agua Sale de los diques Del dique San Roque Del dique Malpaso Del dique La Calera Pero hay momentos Que están secos Y sí Baja 7 metros Al nivel De lo que es el paredón Y hay multas Vos no podés Por ejemplo En bomberos No podemos lavar las unidades Con justa razón Porque no hay agua Entonces El agua se usa Para un caso extremo De un incendio Pero no para regar Yo veo gente acá Alrededor Que lavan el auto Están una hora Con la mangue Sí, allá te multan por eso Claro En Europa también Allá te multan Porque claro El agua no Entonces Viste, yo te decía La tarea en Córdoba Como al resto del país El que es bombero Y por ahí ve este programa Y esta nota Sabe a qué me refiero Es decir El que es bombero Lo siente Porque deja a su familia Deja En algún sentido Acude a la emergencia No, no sabe si vuelve Porque la verdad que no Es verdad Vos ahí Puede haber un accidente Donde vos No sé Vas a buscar a alguien Y se te cae una pared O se te cae algo Sí, tratamos de cuidarnos Por supuesto Me imagino que sí La adrenalina te corre por el cuerpo Y siempre Yo siempre Yo digo a veces Cuando llegan a los accidentes De trenes, ¿no? De alguien que se quiso suicidar Esa tarea nuestra De juntar, bueno De juntar los pedazos Gente fallecida Ay, pero ¿cómo hace? Y uno se prepara para eso Es decir No lo tomamos como una fiesta Porque lo tomamos como Es parte del trabajo ¿Entendés? Es parte de nuestro trabajo Es como que el médico Pone inyección Y Si, opera corazón abierto Y bueno, opera Es parte del trabajo Nosotros, yo te digo Uno se va preparando para eso Sí Siempre digo Nosotros Siempre decimos Bueno, choques de trenes, ¿no? Estos últimos No sé si estuviese No, no porque se fue en capital Nosotros acá en provincia Pero bueno, hemos tenido choques Bueno, acá tenés muchos choques En la ruta, ¿no? Sí, la ruta Los fines de semana Con el tema del alcohol Del alcohol Hablemos un poco de eso Hablemos que me interesa Si bien hay campañas Vienen las fiestas Y también va a ser un tema Hay campañas de prevención Por supuesto Pero no alcanza Sí, pero no La ruta muy bien en eso Que mes a mes Te van pasando Las estadísticas ¿Vos ves? Nosotros cuando damos cursos Siempre damos una parte De lo que es Seguridad vial Y siempre sacamos estadísticas De ellos Porque son lo que tienen Más clara Claro, seguro Pero bueno No hay A ver, la juventud Lamentablemente Todos fuimos jóvenes Bueno, pero cuando yo era joven No existía este alcohol Que hay ahora No existía la previa No, era más de la casa Mis padres me tenían Probebido Es decir Llegabas y te olían A ver si tenías Salud de alcohol El padre estaba Mucho más encima Me parece que hay Un poco de responsabilidad De la familia, ¿no? Sí, hoy como que No sé cómo lo ves vos No me parece Justamente el tema Que te iba a decir Quizás el papel fundamental Lo que debe cumplir La familia Por cuestiones A ver Normales Digo Como está el país Quizás No hay tanta contención De ese tipo de cosas Nosotros en nuestra época Yo tengo 40 años Mi papá, mamá Fijate Tener cuidado Entonces hoy como que Se desvirtió tanto El tema De ese tema Que por ahí Los pies salen A mí me parece Que es un poco De la contención Porque a mí puede llegar Un hijo Un día borracho Una vez Sí, todos hemos causado Por eso, por supuesto Tampoco soy la Virgen María No vamos a decir Que no tomamos nunca No, seguro Pero hoy es una cosa Que se la jarra loca Esa famosa Sí Llegan a los boliches Ya totalmente perdidos Las chicas Las mujeres Hay un punto Que también Inclusive hasta Es más peligroso Que cualquier pibe Tiene un auto Y una moto Ahora Claro Entonces El riesgo Que se potencia en eso Bueno, pero eso Es responsabilidad De los padres Y sí Yo lo lamento A veces se enojan Porque uno dice estas cosas Pero si vos sabés Que tu hijo Toma Bueno, no le des el auto Andá a buscarlo Sí Hay algo que tienen que hacer Yo te digo Me parece que En las campañas Hay campañas Sí, hay Inclusive hay Controles de colemia No, y te digo Que ha bajado un poco Porque yo veo Vos sabrás Ruta 8 y 197 Sí Hay un Controles de colemia No, no Me parece perfecto Que haya controles Y la multa Es muy alta Sí Sí, sí Yo creo que una vez Te van a agarrar Ya la segunda Pagar 4 o 5 mil pesos Comenzamos que las leyes Quizás en otros países Son un poco más duras Es que acá también Bueno, pero ¿sabés cuál es el tema? Que si decimos dura Decimos algo así Ay, ya Viste, viene represión Ya viene Sí, me pasa que a veces Se confunde Viste, se confunde Pero no podés Lo que pasa es que Me parece que A ver Digo, cuando uno Nadie está exento de nada No Cuando uno tiene chicos O los mismos amigos O la amistad Y vos sabés Cuando se dan cuenta las cosas Nos pasa con los boomers Cuando pasan las cosas Cuando te pasas Cuando hay una situación Fea Claro Muchos chicos de acá de Bellavista Sabés que se han muerto En accidentes Por la bebida Muchos Sí, sí Entonces, viste A veces Un poco la tarea nuestra De bomberos Es justo Que la gente tome Desde los más chicos Esto es un semillero Es como el club de fútbol Que saca Chicos de su cantera Bueno, bomberos es lo mismo Quizás los grandes Nos cuesta mucho Nos cuesta mucho Cuando vamos a dar una charla A unos A quinto año Por ejemplo A sexto año O sea, como será ahora Porque el pibe está en otra Pero quizás Nos sentimos más Escuchados Cuando vamos a dar charla A un chiquito De cuarto grado Claro Bueno, ese ya Viste Que se traslada Ese traslada Ese traslada Ese traslada Papá, mamá Mirá, estuvo el bombero Nos dijo Claro Se nos toma como referencias Claro, claro En ese aspecto Está bueno, está bueno Es un trabajo De hormiga Como se dice, ¿no? Bueno, Marcelo Ya estamos llegando Al final del programa Pero me gustaría Bueno, tomar Esta copa Cada uno Y bueno Que nos digas O le des algún consejo A toda la gente Bueno, de acá del distrito Que vos estás cerca Que vos sepas Para estas vísperas En vísperas En vísperas de fiesta De fiesta Bueno, en primer lugar Graciela Que tomemos conciencia Que las fiestas Hay que pasar en paz En tranquilidad En familia Aquello que la tengan Con los amigos Y ser conscientes Que Haciendo las cosas bien Pueden ir mejor Es decir No hay emergencia Si no la buscamos Claro, seguro Entonces Mi mensaje Es para todos aquellos Que Bueno Que hacen la tarea De emergencias O los que trabajan Que sea una Es un año muy particular Muy particular Muy particular Hay que tener fe Hay que tener fuerzas Hay que estar juntos Y lo principal de todo Es que Tratemos de ser buenas personas Después el resto Son años largos Y los años varían Pero ser buenas personas Buenas personas Es importante Y bueno No tomar si manejan No tomar si manejas No manipular Biotecnia Y menos los niños Los niños Y que sean las fiestas Tranquiles En paz En paz Bueno, te deseo lo mejor Igualmente Gracias por el invitado Salud No, por favor Gracias a vos Vamos a la pausa Y volvemos Gracias a vos Bueno Estamos contentos Nosotros en el barrio Porque esto es un adelanto Porque esto era un desastre Horrible Lleno de pasto Era una laguna enorme Malísimo Todo esto Todo lo que se hace acá En el polo productivo Se lleva para los barrios Y bueno Y eso nos alegra Porque todo lo que se fabrica acá Queda acá en José C. Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!